Este año me han mencionado por muchas cosas en Twitter, la mayoría por suerte agradables, pero por lo que más me habéis mencionado con mucha diferencia ha sido por los PCs de Willyrex y Vegetta. Resulta que estos dos youtubers barra streamers han estado teniendo últimamente problemas con sus ordenadores, se les han apagado, se les han reiniciado, les ha pasado un poco de todo, ¿no? Y han estado tanto en sus streams de Twitch como en Twitter quejándose, ¿no? Bastantes veces. Y como ya es costumbre, pues cada vez que alguien le pasa algo en su PC, pues me mencionáis todos en redes sociales, como si fuéramos una especie de cruz roja, ¿no? De los PCs. Pero bueno, es algo bien recibido, ¿eh? Ahora hago la bromita, pero en realidad el hecho de que penséis en nosotros cada vez que a alguien se le reinicia el PC o se le rompe o cualquier cosa, pues hombre, significa que nos tenéis mucho aprecio y que confiáis en nuestras capacidades técnicas. Ahora, en este caso concreto, el de Willy y Vegetta, la cosa no fue siempre tan agradable, porque bueno, mucha gente piensa que esos ordenadores que están dando tantos problemas, pues los hemos montado nosotros, el equipo de Nate Gentile. Y claro, yo no puedo hacer nada, o sea, me estáis diciendo que yo pues haga algo, ¿no? Para que los arregle o lo que sea, pero yo no puedo hacer nada porque no los he montado yo. Y hasta un cierto punto lo entiendo porque en mi canal tengo un vídeo que se llama El PC Gamer de Willyrex y Vegetta. Y aunque hayamos hecho ese vídeo, no los montamos nosotros. Pero claro, tú ves que tengo un vídeo de eso en el canal y puedes llegar a pensar que lo montamos nosotros. Pero sin embargo, si miráis el vídeo, hoy vamos a hablar del nuevo PC de Vegetta y de Willyrex. Y tenemos aquí hoy con nosotros al autor, porque sí, estos PCs no los he hecho yo, pero bueno, este hombre los hizo y como somos colegas le he dicho, oye, ¿quieres venir al canal a contarme un poco cómo fue la experiencia? Pero de cualquier manera, oye, podríamos haberlos montado nosotros y podría haber fallado porque la informática falla. O sea, los ordenadores fallan de por sí, es algo que puede pasar en cualquier PC, lo monte quien lo monte. Aunque baje Linus de Canadá a España y lo monte él, pues puede fallar. Entonces, ¿qué es lo que le pasó a esos ordenadores? ¿Realmente están estropeados? ¿Hemos montado unos nuevos para Willyrex y Vegetta? Bien, pues todo esto lo veremos después de un mensaje de nuestro sponsor. Opera GX es el navegador para gamers que permite una máxima personalización e integración con varias aplicaciones muy útiles en el día a día. Primero que nada, una de las cosas que más os va a gustar es GX Control. Os dice el uso de RAM y de procesador de cada una de las tabs de Opera. Aparte tiene limitadores para el ancho de banda de red, la memoria RAM y el uso de procesador. Podemos integrar Twitch para enterarnos de quién está en directo y acceder de forma instantánea a su streaming. Y también hay otras redes sociales como Instagram y Twitter, programas para chatear como WhatsApp o Telegram. Pero sobre todo la que más me gusta, Discord, directamente para hablar y llamar desde el navegador. También tenemos programas de música como YouTube Music, Apple Music y Spotify. Y la estética es increíblemente personalizable. Todo en general es bastante personalizable. Además, tiene una funcionalidad para importar de forma muy sencilla toda la configuración desde otro navegador. Y hace poco se lanzó la aplicación, tanto para Android como iOS, que trae muchas de esas funcionalidades a tu dispositivo móvil. En fin, lo mejor es que lo pruebes por ti mismo, así que te dejo un link abajo en la descripción. Gracias a Opera GX por patrocinar este espacio. Y ahora, sigamos con el vídeo de hoy. Bueno, como os decía, el PC de Willy y Vegetta. Los PCs que tenían hasta ahora, la verdad, a ver, son impresionantes. Llevan un hardware muy caro, tienen cosas de gama muy alta. Y por lo menos yo, cuando tuve la oportunidad de verlos y grabarlos, pues tenían buena pinta. Estos los montó mi colega Christopher de Red Computer, que es un gran profesional. Ha hecho un gran trabajo con muchos ordenadores de mucha gente. Y bueno, sí que es verdad que daban fallos, pero también hay una cosa que no me ha gustado nada. Y es que he visto en Twitter, pues no sé, cientos de teorías de personas que simplemente, pues yo qué sé, viendo una foto o viendo un tuit o viendo cualquier cosa, pues ya salían con teorías de qué era lo que le había pasado a los PCs, ¿no? En plan de, tiene que hacer no sé qué, no sé qué está mal montado, aquí falta actualizar no sé cuántos. Y a ver chicos, aquí os tengo que echar la bronca, porque para diagnosticar un problema en un PC, pues hay un proceso. Hay una serie de pasos que hay que seguir, se tienen que hacer una serie de pruebas. Realmente hay un proceso para diagnosticar un problema en un PC. Hay toda una serie de pasos, hay que cambiar piezas, hay que hacer un diagnóstico diferencial para ver qué le pasa. Entonces, esto de lanzarse ahí a soltar una solución sin haber probado nada, pues quizás hace más ruido que otra cosa. Y bueno, perpetua un poco este hate, que yo creo que es innecesario, ¿no? En cualquier caso, lo que sí os puedo contar sobre esos ordenadores, es que los problemas empezaron sobre todo cuando actualizaron las gráficas. O sea, los ordenadores originales iban con gráficas de la serie 2000 y luego pasaron a serie 3000. Y en ese cambio, pues hubo algo, ¿vale? No sé qué, porque yo no he tocado esos PCs, pero sí que hubo algo, que puede ser la BIOS, puede ser el firmware, puede ser la fuente, pueden ser muchísimas cosas que ha hecho que den fallos. Pero en cualquier caso, como os digo, yo, este proyecto no es mío, no son PCs míos y yo pues ahí ni pincho ni corto. Pero sí que, bueno, Willyrex, después de mucho tiempo, teniendo problemas, después de que mucha gente le diga, oye tío, ¿por qué no hablas con Nate? Pues al final me escribió por Twitter y me dijo que si les podía montar unos ordenadores nuevos. A todo esto, lo que me dijo Willy es que quería un PC para él y para Vegetta que funcionase. O sea, le daba igual los componentes, le daba igual, pues, la estética, si tenía luces, si tenía logos, si tenía colores, cualquier cosa que tuviese, pues a él le daba absolutamente igual, tanto a él como a Vegetta. Vamos, unos ordenadores de trabajo funcionales que, bueno, que para un streamer que al final su trabajo diario es hacer streaming, grabar lo que hacen y, bueno, que ese PC nunca les deje tirados, pues tengan una herramienta de trabajo que dé la talla. Y a ver, como os he dicho ya varias veces, nosotros no somos una tienda de informática, no nos dedicamos a montar ordenadores para gente, sino que, bueno, hacemos proyectos puntuales, cosas muy especiales, encargos, bueno, mods, cosas por el estilo. Y eso al final es parte del espectáculo, ¿no?, de este canal. Y claro, el PC de Willyrex y Vegetta, pues tampoco encajaba del todo con este perfil, pero claro, es para Willy y Vegetta, que son los patriarcas de YouTube y del gaming en general en Internet, así que tenía el deber de ayudarles. Ahora, os aviso desde ya que bajo petición explícita del señor Willy y Vegetta, pues estos PCs son normalitos, son aburridos, no tienen mods, no tienen nada especial, pero aún así creo que hay un concepto muy interesante detrás y es el motivo por el cual también, pues me pareció interesante, ¿no?, de todos modos hacer este vídeo, ver una perspectiva distinta. Están pensados para tener el mejor rendimiento, el mínimo ruido y al mismo tiempo el mínimo mantenimiento posible. Y sobre todo, si les pasa algo, cualquier cosa que les pueda pasar, hasta un mono con un destornillador los pueda reparar. Estos PCs son herramientas de trabajo y cada una de las decisiones y componentes está pensado con ese objetivo, sacar el máximo rendimiento con los mínimos problemas posibles y que el mono con el destornillador, pues lo arregle. Así que en este vídeo vamos a hablar de por qué elegimos cada componente. Un proyecto que ha sido posible gracias a NVIDIA, Gigabyte, PC Box y Corsair. Estas cuatro marcas nos han proporcionado todos los materiales necesarios para montar los dos ordenadores. Los dos ordenadores, por cierto, son iguales, ¿vale? Son gemelos en uno al lado del otro. Así que nada, muchas gracias a nuestros sponsors. Y sin más dilación empezamos por el componente estrella, el procesador. Muy buenas, otra vez estoy aquí. Soy Tukaram, de PC Box Huesca, y hoy os voy a presentar los dos nuevos procesadores que PC Box va a hacer a NVIDIA para el montaje de WilliRex y Vegetta. Y no podrían ser otros que los Ryzen 9 5950X. Tenemos estas pequeñas bestias que según hablé con Nate, buscaba montar unos equipos que fueran silenciosos, muy rápidos y con las mejores prestaciones posibles para hacer streaming, juegos y edición de foto y vídeo. Y que fueran muy fáciles de reparar. Con lo cual, hemos elegido estos Ryzen, que se los vamos a hacer llegar en unos días para que Willy y Vegetta tengan los mejores equipos posibles. Así que nada, ¡nos vemos! PC Box estuvo testeando y retesteando los procesadores antes de mandárnoslos. Y también los han probado con el CTR y ambos han salido gold. O sea, dentro de la serie de los Ryzen 9, pues son bastante top. Ahora, hablemos también del porqué de estos procesadores, que no es nada al final que no hayamos explicado ya en el canal. Tanto es así que el procesador en realidad es el mismo que hemos utilizado para el PC de Grefg. Y el motivo es básicamente que es el mejor procesador de gaming y streaming que el dinero puede comprar. Tiene 16 núcleos, lo cual es ideal para streaming y aparte tiene un rendimiento muy bueno y muy alto para videojuegos. Intel, que es la otra marca que tenemos de procesadores ahora mismo en el mercado, pues a día de hoy no tiene nada que pueda competir con este procesador. Tanto es así que hicimos un vídeo de Intel vs AMD, una humillación pública, en la cual comparamos el mejor procesador de gaming que tiene Intel con este procesador de AMD. Y bueno, el resultado es una humillación pública. De ahí el título del vídeo. Ahora, en los ordenadores que tenían antes, los que montó Christopher, tenían procesadores Threadripper, que en realidad son una gama superior a los que estamos poniendo ahora. Por lo que vendría a ser de alguna manera como que estos PCs nuevos son peores. Y visto de cierta forma, pues sí es cierto, porque los Threadripper que tenían tienen 24 núcleos y estos solo 16. Pero claro, estos 59-50X tienen una arquitectura nueva que es más rápida que la de los Threadrippers, por lo que en videojuegos sacan algunos FPS extra. No es una locura, pero sí que sacan más FPS. Y además hay otro punto importante, que es sobre todo por el cual decidimos ir a por esta plataforma. Y es que los Threadrippers tienen más consumo y generan más calor, por lo que el Threadripper necesita una fuente de alimentación que esté bien dotada y también una buena refrigeración. Por lo que puestos a montar un PC que sea muy fácil de reparar, muy fácil de mantener y todas esas cosas, mínimos problemas posibles, pues yo creo que la mejor opción es ir a por Ryzen y no a por un Threadripper que va a estar desaprovechado. Entiendo que es más bestia en cuanto a números, en cuanto a precio, pero claro, es un lastre innecesario para un PC de este estilo. Entonces, ¿por qué pusieron en los PCs anteriores estos procesadores Threadrippers? Bueno, primero que nada porque cuando montaron esos ordenadores aún los Ryzen estos no habían salido, o sea, aún estaban los anteriores y Threadripper era mejor. Y segundo, porque la intención de esos PCs era ser un despropósito de rendimiento, o sea, montar la cosa más bestia y llamativa que se pudiese montar. Cosa que nosotros hicimos también, por ejemplo, con el PC de AuronPlay, que también le metemos ahí un Threadripper del copón. Pero claro, hardware tan caro y de esas gamas tiene otro tipo de costes. Las placas base son X570 Aorus Master, una placa muy completa para procesadores de esta serie. Cumple con su trabajo, si hay que reemplazarla es fácil de conseguir, cuesta unos 350 euros. Es la gama que yo uso aparte para mi ordenador personal, o sea, es una placa de gama alta, porque obviamente queríamos usar componentes buenos, pero no es ninguna placa estrafalaria como por ejemplo la que usamos en el mod de Minecraft, que eso sí que era una locura. Tenía su bloque de líquida, es una placa súper cara, difícil de conseguir, muy resultona. Pero claro, ahí está el tema, ¿no? Que necesitábamos refrigeración líquida, ocupaba mucho sitio. En este caso, no nos hemos querido complicar la vida. Algo simple, efectivo y reemplazable. Para componentes como la fuente de alimentación, RAM, almacenamiento y caja usamos Corsair, que también es la marca que uso yo para mi ordenador personal y que tiene muy buen rendimiento y calidad de construcción, en mi opinión. Primero que nada, en cuanto a memoria, tenemos 64 GB de RAM Dominator a 3600 MHz, que es lo que mejor funciona con este Ryzen. Estas memorias sí que tengo que decir que, aunque la estética no es el lado más fuerte de este PC, porque es que da igual, o sea, Willyrex y Vegetta como si vienen en una caja de cartón, pues son brutales, son muy bonitas y es el único componente aparte de todo el PC que tiene RGB. A ver, esto es un PC gamer. Algo de RGB, pues ni que sea un poquito tenía que tener, aunque sea solo por los FPS. Aquí también tenemos la mitad de la RAM que teníamos en los antiguos ordenadores. O sea, los ordenadores que ellos tenían antes tienen 128 GB de RAM y estos, pues 64. Pero claro, el tema es el mismo que el de la placa del Threadripper. O sea, con el Threadripper podemos usar 8 módulos de RAM, mientras que la placa del Ryzen 9 solo admite 4 módulos. Y si pusiéramos 128 GB en solo 4 módulos, pues tendríamos que sacrificar la velocidad de acceso a memoria. O sea, haría que el PC fuera un poquito más lento, ¿vale? Perdería algún FPS. Pero ese sacrificio no vale la pena para tener 128 GB porque son un despropósito. O sea, es una cantidad de memoria que ellos no van a usar nunca. Ningún streamer llega a consumir siquiera los 64 GB de RAM. Que claro, me parece muy guay que esos PCs tuvieran 128 porque el concepto del PC era ser overkill. O sea, era ser como una brutalidad, una bestialidad. Pero en este caso, pues no vamos a por el Lambo, sino a por la herramienta de trabajo funcional que nunca falle. De almacenamiento tenemos los pedazos de MP6000 Core de Corsair, 2 TB cada uno. En este caso no tuve muchos requisitos, no me pidieron nada en concreto, así que apliqué mi filosofía. Estos M.2 son el almacenamiento de cada uno de los PCs. O sea, cada PC tiene 2 TB. No hemos incluido discos mecánicos. Los otros PCs, los que hizo Red Computer, sí que tienen discos mecánicos. Lo cual, a ver, es interesante, ¿no? Para un creador de contenido tener ahí un disco de 6 TB para poner todo lo que quieras. Pero claro, mi filosofía por lo menos es que ellos tengan un ordenador donde instalan juegos, instalan programas, tienen todo ahí metido. Y luego, si quieres un almacenamiento externo, puedes tirar de un NAS, ¿no? Un QNAP, un Synology, mismamente, algo por el estilo, ¿no? Tener todo fuera del ordenador. De forma de que si el ordenador te peta, si quieres usar un portátil, si te pasa cualquier cosa, pues tienes todo en un almacenamiento externo. Yo por lo menos creo que es algo que te puede traer menos dolores de cabeza. Sobre todo, si tú eres más en plan informático, pues sí que es verdad que puedes abrir el PC, sacar un disco duro. O yo qué sé, si tienes un RAID lo puedes recuperar. Pero claro, en el caso de ellos, ellos no quieren problemas. Ellos quieren enchufar y que todo funcione. Entonces, en ese caso, creo yo que un NAS bien configurado, pues es algo que les puede ir muy bien. La fuente sin rodeos, RM1000X. Una fuente de 1000W, certificado 80 Plus Gold. Esta fuente también es muy fácil de conseguir en Amazon. Así que en Amazon, PC Componentes, en cualquier parte, pensé que podía ser una muy buena opción. Está fabricada por un fabricante llamado CWT para Corsair. Es un modelo en concreto que tiene muy buenas valoraciones, por lo cual es la fuente incluso que suelo elegir yo para hacer montajes o para hacer pruebas aquí en el canal. Tenemos varias de estas, de hecho. Y el tema de que sea fácil de conseguir también hace que sea fácil de cambiar y sustituir. Aparte de eso, es una fuente modular, lo que significa que los cables se conectan uno por uno a la fuente de alimentación. Por lo cual, si esa fuente muere, pues tú simplemente podrías desconectar todos los cables de la fuente, la quitas. Es una fuente muy fácil de conseguir. Pones otra, enchufas, atornillas y lo tienes. No tienes que hacer nada más. Si te fallan los cables, bueno, a ver, tienes que tener muy mala suerte para que te falle los cables. Pero bueno, si te fallan los cables, pues cambias un cable. Otro punto muy importante, quizás el más importante de todos aquí, es la disipación. Para este vídeo hemos estado manteniendo una conversación muy interesante con Noctua y después de estudiar varias opciones, pros y contras, pues nos hemos decantado por los NFP12, que son muy buenos ventiladores para el chasis que vamos a utilizar hoy, como vais a ver. Porque es un chasis que tiene un flujo de aire muy bestia, muy directo. Y estos ventiladores al final, pues, son híbridos, van muy bien para presión de aire, pero también para flujo de aire. Son bastante silenciosos, pero sobre todo muy duraderos. Son una gama muy alta y en general Noctua tiene la ventaja de que lo usan, de hecho, los mineros de bitcoins para sus rigs, porque aguantan muchísimo, muchísimo tiempo. Es bastante difícil que se te rompa un ventilador de Noctua. Ahora, si la estética fuera importante, pues a ver, hubiese elegido un ventilador RGB, algo de la evitación magnética de Corsair a lo mejor. Y en este caso, como no era tan importante, pues tenemos ventiladores grises industriales. No se ve nada en ninguna parte del chasis, está todo dentro, todo oculto. Y sobre todo, tema importante, envío en 24 horas en Amazon o cualquier tienda online. O sea, si te rompe un ventilador, que es difícil, pues lo consigues de forma muy rápida. Y de hecho, estuvimos barajando otros modelos, pero los hemos descartado básicamente por el hecho de que estos son muy fáciles de conseguir. O sea, te falla uno, lo compras y al día siguiente lo tienes. También les añadimos gomas antivibración que hacen que sea aún más silencioso. Ahora, el plato fuerte. Yo soy muy fan de la refrigeración líquida, como sabéis, porque queda muy bonita, es ostentosa y el concepto de un PC enfriado por agua, pues es algo que a mí me tira bastante. Pero en este caso, para que de verdad el PC fuese lo más duradero, lo menos susceptible a fallos, con menos mantenimiento y más fácil de reparar posible, pues fuimos a por una solución que no es tan bonita, pero sí que es muy funcional, que es el Noctua NH D15 Chromax Black. Es un disipador gigante, básicamente, ¿no? Es un disipador que tiene seis heatpipes, dos torres y que va muy bien para estos procesadores. La verdad que los enfría muy bien. Y también combina muy bien con el tema de tener un Ryzen y no un Threadripper, porque también enfrían un Threadripper. Pero claro, si tienes un Threadripper y te pones a streamear muchísimas horas, pues sí que vas a tener que trabajar ese ventilador un poco más rápido y te va a meter más ruido y posiblemente tengas también temperaturas más altas dentro del chasis. Este disipador viene con un ventilador que enfría bastante bien, es de presión estática, de hecho viene con dos en la caja, pero realmente no hacen falta los dos. Uno es casi de recambio, o sea, lo puedes poner, pero con uno ya tiras bastante bien y para la mayoría de torres no te va a caber el segundo, ¿vale? Esto es algo que tienes que tener en cuenta, pero de todos modos ese ventilador extra tampoco va mal por si necesitas un recambio algún día. Nada excepcional, no es nada del otro mundo, pero hace su trabajo, es relativamente silencioso y dentro de su categoría posiblemente uno de los mejores. Aparte de esto, otro tema interesante, algo que tuvimos en cuenta, es que no queríamos que la torre tuviese ningún software ni ninguna controladora externa de ventiladores ni de RGB. Básicamente porque esto es otro punto de fallo, o sea, imagínate, usamos Corsair Commander Pro y sale una versión nueva de la IQ, pues ya la tienen que actualizar, imagínate que un día les falla el Commander Pro, se la apagan los ventiladores, que el Commander Pro es un gran producto, ¿eh? Nosotros lo usamos mucho en los montajes que hacemos para el canal y ese tipo de cosas, pero sí que es verdad que es un punto de fallo posible, ¿no? Si a mí me falla un Commander Pro, sé perfectamente qué tengo que hacer, pero si le falla a ellos, pues igual no les apetece lidiar con ese tipo de temas. Así que nos apañamos para conectar estos ocho ventiladores que lleva la caja, todos a la placa base, a través del hub que tiene aparte la misma caja, ya trae un pequeño hub que va conectado directo a la placa y la placa los maneja. Y hemos estado pues trabajando las curvas, junto con Monster, que Monster estuvo aquí en Barcelona echándome un cable, pues estuvimos ajustando las curvas de la placa base y haciendo pruebas para que con el mínimo ruido tuviésemos buenas temperaturas, tanto en la gráfica como en el procesador. Así que todas las velocidades de ventiladores están centralizadas en la placa, básicamente. La joya de la corona son las 3080 Ti Founders Edition, que NVIDIA nos ha muy amablemente cedido para estos dos ordenadores. La verdad es que a día de hoy, para un PC de streaming, la NVIDIA es el camino a seguir, principalmente por el códec de Mbeng, que con muy poco impacto en el rendimiento del PC, pues saca muy buena calidad de imagen dentro de OBS. Por lo cual, si tú streameas, pues en OBS activas el códec de Mbeng, el procesador tiene menos carga y la imagen es bastante buena, la verdad. Por otro lado, estéticamente son gráficas muy bonitas, sé que no tienen nada que ver con la reparabilidad y el rendimiento del PC, pero vamos, la verdad que, en mi opinión, es el mejor diseño de esta generación. Lo que pasa es que es imposible comprarlas porque simplemente no hay stock. Pero bueno, estos dos chicos se van a llevar una cada uno. En este caso, el PC anterior tenía una 3080, que es en principio el componente que empezó a causar problemas dentro del ecosistema. No es una locura la mejora que tenemos, pero bueno, son un poco mejores las 3080 Ti respecto a las 3080. Tienen un poco más de VRAM, de VRAM, tienen 12 GB contra los 10 GB de las 3080. Y quitando la 3090, que es un poco mejor, son lo mejor que existe para videojuegos y streaming. Y por último, la guinda en el pastel, bueno, en realidad es un componente como que bastante importante en este caso, la caja. Aquí sí que le di bastantes vueltas, me estuve pensando varias opciones, pero bueno, al final fui a por lo fácil. Una 5000D de Corsair. La misma que tiene SM Dani, la misma que tiene Sergi Roberto. Solo que hemos elegido en este caso dos cajas negras, súper discretas. Además, la versión Airflow, que tiene un montón de agujeritos en el frontal y en la parte de arriba, para que pase la máxima cantidad de aire posible. Es robusta, tiene buenos filtros, es fácil de montar. Y bueno, yo la he montado muchas veces, así que más fácil aún. Para mí, ¿no? Me la conozco muy bien. Me gusta que el cable management es muy fácil de hacer, sobre todo, y que hay espacio para montarla un poco como quieras, ¿no? Porque puedes poner ventiladores de un lado, de otro, de otro, de otro, y bueno, al final tiene tres ventiladores metiendo aire en la parte frontal, uno sacando en la parte trasera y tres en la parte superior también sacando aire. Y para este proyecto venía como un guante, porque es muy discretita y tiene un cristal templado tintado en el lateral que solo te deja ver el RGB de las RAMs. Y queda bastante curioso, la verdad. Que bueno, si no les gusta nada ese RGB, pues también lo pueden desactivar. Y bueno, eso es básicamente todo. Son PCs muy sencillitos. O sea, los componentes más interesantes aquí realmente vienen a ser el procesador y la gráfica, que es 5950X más 3080Ti, algo que ya hemos visto en el canal muchas veces. Pero sí que es verdad que esta vez le hemos dado una vuelta, porque hemos cogido cajas con mucho airflow, ventiladores muy duraderos. Hemos ido a por aire, porque a mí me gusta mucho la líquida, pero tiene su mantenimiento. Cada dos años hay que cambiar el líquido. Y sobre todo, pues un procesador que no consume demasiado. También importante, no hemos hecho ni overclocking, ni undervolting, ni nada por el estilo, porque básicamente la máxima estabilidad del procesador se consigue cuando no tocas voltajes ni tocas nada. Tú dejas que funcione eso de fábrica y ahí sí que estás tranquilo de que prácticamente nunca te va a petar ni te va a pasar nada. Hemos hecho bastantes pruebas exhaustivas antes de enviarlos. Y bueno, ellos ya los tienen en sus casas, ya llevan un tiempo disfrutándolos. O sea, llevan creo que tres meses ya con ellos, o un par de meses por lo menos. Imaginaros si hemos hecho pruebas antes de mandarlos y nos hemos asegurado después de mandarlos que les funcionarán bien. Y bueno, estos son los PCs de Willyrex y Vegetta, bastante sencillitos, muy al grano, muy efectivos y espero que los estén disfrutando, que les estén yendo muy bien. Espero que a vosotros también os haya gustado mucho este vídeo. Si os ha gustado ya sabéis lo que tenéis que hacer, thumb up y nos vemos en el próximo vídeo.